Música Colgué, porque ya no soporté Todas tus mentiras de memoria me las sé ¿Por qué no le marcas a él? Que te diga te amo como el que te dije ayer Ayer que te amaba, que mi vida daba Ayer que sentía que todo valía Ayer que juramos que aunque en la vida me lastimarías Hoy vivo tomado, bien desesperado Ya quiero sacarte de mis pensamientos No logro olvidarte, te miento si digo que deje de amar Y la verdad es que te amo Que me digan como le hago Para ya no ir a buscarte Pensé que ese día que te miré Que ya habías cambiado Pero me equivoqué ¿Por qué no le marcas a él? A ver si le cuentas lo que me dijiste ayer Ayer que te amaba, que mi vida daba Ayer que sentía que todo valía Ayer que juramos que aunque en la vida me lastimarías Hoy vivo tomado, bien desesperado Ya quiero sacarte de mis pensamientos No logro olvidarte, te miento si digo que deje de amar Y la verdad es que te amo Que me digan como le hago Para ya no ir a buscarte Y la verdad es que te amo Que me digan como le hago Para ya no ir a buscarte Música 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 Música